... Leche fresca recién ordeñada del día... ...si quiere probarla, puede servirse usted mismo. Me encanta la leche fresca, me encanta. Y el envase al bolso, porque es reutilizable... ...en pocos meses esta máquina expendedora de leche fresca... ...instalada en Antequera... ...ha conseguido atraer a una clientela fiel. Un invento buenísimo, viene uno de trabajar... ...se lleva su leche fresquita... ...sea día de fiesta, sea a la hora que sea... ...siempre tengo leche fresca. Porque José Francisco se encarga de reponerla a diario... ...este joven ganadero malagueño... ...ha conseguido salvar de la ruina... ...el negocio que heredó de sus padres... ...gracias a este sistema de venta directa al consumidor. Un producto de mucha calidad... ...pues está pasteurizando muy leve... ...y homogenizando, lo único que se le está haciendo al producto... ...es decir, que es recién ordeñada... ...y directamente aquí en la máquina. Recuperar el envasado en bolsa es otra de sus ideas... ...para ahorrar costes y obtener margen de beneficio... ...de un litro para repartir a domicilio... ...y de quince para negocios de hostelería... ...en esta cafetería la leche fresca... ...aporta un valor añadido a sus helados artesanos. Provee con otras leches... ...y esta es la que me da la textura, el volumen... ...y que está el helado más cremoso. Nosotros los intermediarios lo vemos eliminado... ...lo estamos haciendo nosotros todos... ...estamos produciendo la leche... ...la estamos ordeñando a las vacas... ...estamos envasándola... ...y estamos comercializándola todo directamente nosotros". Innovación y emprendimiento han sido para esta granja... ...la mejor inversión de futuro.